A media calle, atado de pies y manos y con severas huellas de violencia, así fue localizado el cadáver de un hombre la madrugada de este sábado, justo en los cruces de las calles José Mancí Sidor y Cayetano Esteba de la colonia Francisco Villa, en Guadalajara. Al frío de las 5 de la mañana, un par de reportes de vecinos que apenas salían de sus viviendas para ir a trabajar, daban cuenta las autoridades de un hombre inconsciente con líquido hemático y envuelto en una especie de sabana en color azul. Lo anterior movilizó a un par de unidades de la comisaría de Guadalajara, cuyos elementos al descender de las patrullas confirmaron la versión de los vecinos. A media rúa encontraron a este hombre envuelto en una sábana y con aparentes huellas de violencia. Por protocolo se solicitó a paramédicos para que acudieran a corroborar el deceso. Fueron ellos quienes confirmaron que la víctima murió de una brutal golpiza. De acuerdo a cómo fue encontrado el cuerpo, se presume que los victimarios lo habrían amarrado para golpearlo hasta causarle la muerte y después, desde un vehículo en movimiento, tirarlo a media calle. Sobre los asesinos, no hubo alguien que pudiera aportar algún dato importante. Una vecina de la zona relató a Guardia Nocturna que solamente escucharon el rechinido de unas llantas y un vehículo escapar a toda velocidad. Sin embargo, no hubo mayores datos de los victimarios. En calidad de no identificado, el cuerpo fue llevado hasta la morgue metropolitana para proceder con el protocolo correspondiente y que pueda ser reconocido oficialmente y entregado a su familia. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel. Guardia Nocturna